un algoritmo conocido como Marching-Q, y proporciona tres vistas estáticas que, según nos comentó el especialista, pues son con las que el especialista médico está acostumbrado a trabajar. Aquí vemos que permite también el prototipo definir modelos mediante selectores de áreas, definir fragmentos de hueso o hueso, incluso asociar relaciones. Y una vez que los define, pues permite calcular en tiempo real, pues distancias y colisiones entre los modelos. Hay que tener en cuenta que son modelos que no están procesados, tienen mucho ruido, entonces tiene una cantidad de triángulos muy grande. En el caso de este no recuerdo bien, pero en el anterior pues cercana a un millón de triángulos. Y bien, aquí tenéis un vídeo en el que se muestra el proceso, permite eliminar las zonas que no queremos trabajar con ellas, y una vez eliminado, pues definir distintos fragmentos. La distancia y la colisión en tiempo real. Bueno, la calidad del vídeo no es muy allá. Ahí veis como se calcula en tiempo real la distancia entre los fragmentos, de manera que pueda ayudar al personal médico, o al usuario en este caso, a que posicione los fragmentos. Bien, y por último voy a comentar acerca de un proyecto que fundamentalmente trata sobre programación en GPU, también desarrollado aquí por compañeros del grupo. Bueno, voy a contextualizar un poco el proyecto, porque en este caso es un proyecto interdisciplinar, en el que han participado no solo investigadores de nuestro grupo, sino de biología, de medicina y matemática. Y que el proyecto en general, pues lo que se planteaba era detectar alteraciones cerebrales a partir de resonancias asociadas con el Alzheimer, la esclerosis múltiple, y también es capaz de detectar el caso de niños de trempana edad que han sufrido restricciones de crecimiento intrauterino. Pero en especial funciona muy bien con casos de esclerosis múltiple. Aquí va un poco una visualización por corte de las imágenes a partir de las que trabaja esta herramienta. Y bueno, estos cambios, pues, se detectan mediante el estudio de un parámetro, que se conoce como la dimensión fractal 3D. Y que el cálculo de este parámetro requiere una serie de cálculos, pero entre ellos están representar el modelo del cerebro y realizar algunos cálculos geométricos como el recubrimiento y conteo de cajas y algunas técnicas y una técnica de adelgazamiento. Pues bien, estos dos procedimientos geométricos han sido paralizados utilizando la potencia que da una GPU actualmente. Como muchos sabréis, hoy en día las GPUs tienen una gran cantidad de procesadores y nos permite paralizar cálculos sin necesidad de utilizar lo que antiguamente se utilizaba ordenadores, superordenadores, ordenadores de gran costo. Bien, pues para ellos se ha utilizado tanto CUDA, que es una herramienta de NVIDIA como OpenCL. Y bien, voy a un poco explicar los dos algoritmos o los dos métodos que se han paralizado. El primero, el cálculo del esqueleto, que lo vamos a ver primero porque este es quizá un poco más complicado de ver en un par de vídeos de ejemplos. Ya se da un modelo de un conejo y esto sería calcular su esqueleto. Y en el siguiente, que ya sería un caso aplicable en este proyecto, en el caso de un cerebro, pues bien, comentar que esto que se ve aquí tan rápido, en una CPU normal, pues tarda unos 8 minutos, más o menos. Entonces el objetivo era reducir ese tiempo. Bien, pues como habéis visto, pues eliminar, el proceso consiste en eliminar caja hasta quedarnos con una representación compacta y topológicamente equivalente. Y si vemos la gráfica de la derecha, pues mi compañero en este caso ha conseguido, utilizando tarjetas gráficas de NVIDIA, haciendo uso de CUDA, una mejora por casi 98. Es decir, que un proceso que tardaba 8 minutos en una CPU normal, no llega a 6 segundos, utilizando una tarjeta gráfica de última generación. Y en este caso, en el algoritmo de conteo de cajas, es un proceso más rápido, suelo tardar unos segundos, pero hay que repetirlo decenas o cientos de veces. Luego, ahí es donde se puede sacar partido del paralelismo. No consigue tan buenos resultados como el anterior, pero también consigue una mejora de por 28, en este caso. 28 veces más rápido de lo que se ejecutaría en una CPU normal. Y bueno, hay que comentar que para usar esta herramienta, aparte de la versión de escritorio, pues también se ha desarrollado una web que hace uso de WebGL para visualizar el resultado y el proceso. Bueno, como ha comentado mi compañero, vamos a terminar la presentación mostrando un vídeo del grupo de investigación para que, aunque hemos centrado la charla en los proyectos relacionados con la medicina que ha habido en el grupo en los últimos años, pues que veáis también que trabajamos en otras cosas. Si tenéis alguna pregunta que hacer sobre, hemos visto muchos proyectos, muchas cosillas, igual hay algo que no hemos explicado bien y tenéis curiosidad por saber algo más acerca de algunos de los proyectos. Sí. Yo quería haceros dos preguntitas. Una para cada lado de la presentación. La primera, en el proyecto dental, cuando hablabais de la parte de ortodoncia, os basabais inicialmente en el estado inicial del paciente y luego se podían mover para ver el resultado final. Y habéis comentado que eso un poco dependía de las estimaciones del ortodoncista. ¿Los movimientos en el modelo 3D estaban limitados a nivel mandíbula por limitaciones físicas del paciente o realmente yo podía rotar, mover el diente, siempre en función de la opinión personal del médico, pero no de la herramienta? O sea, ¿realmente la herramienta te podía limitar el movimiento o...? Sí, bueno, no hace falta que pongamos el vídeo, pero... En la herramienta había movimiento libre que tú, el especialista, era el encargado un poquito de limitar el rango de movimiento de cada pieza dental o de la mandíbula. En este caso, pues, no había limitaciones físicas, sino que dejábamos todo a base del criterio del especialista. Vale, y la otra pregunta era en relación al proyecto que cortabais la malla con el dispositivo. Comentabais que para mantener la frecuencia de refresco utilizabais modelos simplificados, porque si tenemos modelos muy amplios, mil veces por segundo, muy complicado. ¿Lo utilizabais ese modelo simplificado para la parte áptica y visual o solo para la parte áptica y combinabais con un modelo más detallado para la visual? No, el modelo simplificado era solo para la detección de colisiones. Luego, para la parte visual era un modelo un poco más complejo, pero no era muy complejo tampoco, porque la verdad que limita muchísimo utilizar un dispositivo háptico, por el hecho de eso, de tener que generar una respuesta mil veces cada segundo o al menos interpolarlo. ¿Una pregunta más? Bueno, vamos poniendo el vídeo, si no, del Grupo de Investigación, para que el objetivo de la conferencia sea un poco abordar los distintos campos que nos gustan en el grupo de gráfica y vais a ver... Grupo de Investigación en Informática Gráfica y Geomática El Grupo de Investigación en Informática Gráfica y Geomática se dedica a la generación de conocimiento en el ámbito de la informática gráfica y a la utilización de sistemas 3D en el sector público y especialmente en el privado. Abarca sistemas de modelado, realidad virtual, simulación, sistemas de información geográfica y todas sus aplicaciones. Entre las líneas de investigación del grupo destacan las relacionadas con la generación de contenidos 3D y multimedia que pueden ser aplicados en reconstrucción virtual de edificios, museos virtuales, turismo, medio ambiente o patrimonio histórico. Otra línea abarca el modelado 3D aplicado a la fabricación de componentes y prototipado rápido. Para ello puede ser necesario un proceso de escaneado tridimensional, así como el desarrollo de algoritmos específicos. La simulación de procesos mediante técnicas de informática gráfica es otra línea importante. Se utilizan técnicas de realidad virtual y realidad aumentada. Destacan los trabajos de simulación dental, así como de intervenciones quirúrgicas mediante dispositivos sensoriales. La utilización de técnicas de interacción avanzadas, como el uso de trackers y sistemas de visualización 3D, permite la inmersión del usuario en un mundo virtual. Así como detectar su posición y enviar instrucciones precisas mediante gestos. El grupo también trabaja en líneas de investigación relacionadas con el diseño de algoritmos geométricos adaptados al hardware gráfico programable y la utilización de dispositivos móviles de última generación para la representación y transmisión de información gráfica. Todas estas técnicas se aplican en entornos urbanos y sistemas de información geográficos, así como en el olivar y en la formación. sectores a los que se dirige la actividad del grupo patrimonio, arqueología y turismo medio ambiente y olivar salud y estética ocio, cine y televisión educación, logística, administración pública Nuestro grupo de investigación colabora activamente con empresas en el desarrollo de nuevos productos de calidad utilizando la última tecnología y basándonos en la innovación esto les proporciona el impulso necesario para la captación de nuevos clientes. El grupo informática gráfica y geomática cuenta con diversos tipos de escáner 3D tanto manuales como fijos mediante los que se obtiene la geometría de objetos de tamaño medio y pequeño El sistema de estereolitografía o impresión 3D permite un prototipado rápido de piezas reales En relación con sistemas de realidad virtual y creación de contenidos dispone de sistemas de seguimiento o trackers que permiten obtener el movimiento mediante marcas magnéticas El grupo también está equipado con sistemas de proyección y visualización 3D compuestos por gafas activas y proyectores 3D mediante gafas polarizadas Por su parte, los dispositivos sensoriales permiten una interacción adecuada con el usuario ya que obtienen fuerzas en una simulación virtual que puede ser aplicada a diversos ámbitos como la medicina El grupo dispone de estaciones gráficas y dispositivos móviles para la generación de software basado en algoritmos propios Finalmente, cuenta con un aula Mac para la generación de contenidos multimedia Bueno, pues por nuestra parte esto es todo Si no tenéis ninguna pregunta más solo agradecer la asistencia y esperar que os haya resultado amén a la presentación Y nada, pues damos por finalizar esta sesión Gracias Bueno, como habéis podido ver la gente que nos está siguiendo por el streaming vamos a esperar un poquitito vamos a solucionar un poco el problemilla que hemos tenido con el streaming y en cuanto lo tengamos resuelto volvemos con Alberto Sánchez ¡Gracias! 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 Grupo de investigación en informática gráfica Gracias por ver el video. 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 Gracias.